Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Mostrar bien de tu alma, Señor Y no mirar atrás Claro que sí, Señor Hoy todo pesco a ti, Señor Hoy todo pesco a ti, Señor Hoy todo pesco a ti, Señor Pues tuyo solo soy Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrar bien de tu alma, Señor Y no mirar atrás Si acaso me preguntas tú Si acaso me preguntas tú A quién debo seguir, Señor Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrar bien de tu alma, Señor Y no mirar atrás Seguir sin desmayar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Tenemos una Iowa Gracias.